El paso número uno para iniciar una piscicultura a pequeña escala es escoger y delimitar el espacio de la finca en el que se establecerá el estanque, teniendo en cuenta que debe ser un terreno plano. Juan Fernando Delgadillo estableció en su finca en la vega, Cundinamarca, un estanque de nueve metros de largo por tres de ancho para manejar 600 alevinos en policultivo de mojarra y tilapia. Inicialmente, cavar el hoyo para arreglarlo, perfilarlo. Logramos hacer el hueco ya y plastificarlo porque el sitio de la tierra era una tierra que se filtraba el agua y entonces optamos por plastificarlo, comprar el plástico, un plástico que es de óptima calidad para que dure bastantes cortes. Después de abrir el hoyo, se cubre con lona verde para proteger de piedras o chuzos que puedan quedar en el suelo y después se plastifica. Esto garantizará una mayor durabilidad del plástico. El agua que abastece este estanque proviene de un nacimiento natural. También abonarlo, tenemos que abonarlo, encalar. Importante el pH del agua, que esté un pH en más o menos 6.8 para poder que el negocio sea rentable y para que el pescado obtenga su rendimiento y crecimiento. Encalar, encalar el agua, el nacimiento donde nace, toca encalarlo para reducir el pH y toda esta cuestión de sanidad para el mismo mantenimiento del pozo. Una vez abonado y acondicionado el estanque, se adquieren los alevinos para la instalación. Cuando los peces ya se encuentran en el agua, es importante establecer una malla de protección para evitar que las aves predadoras saquen el lago. Generalmente, por ahí cada mes o cada dos meses se le hace el pH al agua para que empiece a regular pH y toda esta cuestión. Igualmente, cuando de pronto, por error, ve uno que hay una pequeña mortalidad, sea uno o dos de los peces, uno opta por aplicarle azul de metileno al lago o directamente al nacimiento para que si hay algún germen que los está perjudicando, los controlamos con azul de metileno. La alimentación de los peces se hace a diario dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Juan Fernando maneja 30% de alimento vegetal y 70% de alimento comercial. No aplicar solo comida comercial, sino también de pronto algo orgánico o vegetal como lo es la hoja de bore, que también ayuda a reducir costos para que obviamente la ganancia y el sabor de la carne del pescado sea la mejor. También le echamos miga de pan, cuando hay pan ya de descarte, lo compramos que sale más económico y lo aplicamos a consumo del pez para que salga un pescado de buena calidad y de buen sabor. La rentabilidad del cultivo radica principalmente en los costos de alimentación, por eso es conveniente criar especies que cuenten con una tasa alta de conversión alimenticia para propiciar un rápido crecimiento. Además de considerar el clima en el que se operará el criadero, no todos los peces se adaptan a todas las zonas. Otro elemento fundamental que hay que tener en cuenta, mensualmente ya lo que el pescado está instalado, poderle empezar a echar a un estanque nueve por tres, le puede echar un kilo de sal marina mensualmente para que el pescado también tenga desinfectar el agua con esa misma sal marina y también ayuda para que el pescado gane peso, porque de todas maneras es como, es una parte para que él sostenga peso hasta el momento de sacrificio. Con el policultivo de mojarra y tilapia, Juan Fernando garantiza la seguridad alimentaria de su familia y comercializa a sus vecinos y conocidos. Ambas especies tienen un rendimiento y un ritmo de crecimiento similar, por lo que en nueve o diez meses logra sacar peces de hasta 800 y 900 gramos.